Tenemos más invitados. Exactamente, que viene el autoservicio, porque vino, tuvo que hacer las compras en su casa, si no, no podía venir, porque se le hacía tarde. ¿De cuál autoservicio viene? Es que andió. Ah, claro, está bien, está bien. Inconfundible en la esquina de Candioti y Candio. De Barrio Candioti. Ahora sí, para saludarlo y darle la bienvenida, agradecerle que esté aquí en el living de ATP, Axel Menor, vicepresidente de la Liga Santa Vecina. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Decíamos, para hablar del tema, sobre todo institucional, de esta Liga Santa Vecina que ha ido creciendo en distintos aspectos, pero que, obviamente, a nivel institucional, siempre, bueno, charlar en qué momento se encuentra la Liga en este caso, y uno tiene que arrancar, hay varios temas, ¿no? Pero, a ver, en cualquier índole siempre se toca el tema económico. Hoy, la Liga Santa Vecina de Fútbol, con todos sus avatares que tiene, con sus distintas divisionales, categorías, distintos torneos fusal, Liga Senior, fútbol femenino, ¿cómo se encuentra hoy, económicamente, la Liga Santa Vecina, sumado a la presencia, nada más y nada menos, que el Asasio Argentino B, no? Y, económicamente, no estamos muy bien, debido a los gastos que ocasionan algunas divisionales y al recorte de ingresos que tuvimos con respecto a lo que es Colonia Unión de la hinchada visitante. Ese recorte nos produjo un déficit más o menos de 200, 210 mil pesos anuales, que, reflejado en estos dos últimos años, que no tenemos esos ingresos, estamos abajo casi 500 mil pesos, que tenemos que salir de alguna manera, tenemos que ajustar en algunas divisionales para que sean rentables también, por ejemplo, el futsal, tenemos que, se pagan muchos alquileres de cancha, porque no hay gimnasio disponible en las instituciones, entonces, tenemos que ajustar en algunos lados. Ahora, para fin de año hay elecciones, veremos quién queda a cargo, yo me presento a las elecciones, hasta ahora, el único que se presenta soy yo, y, bueno, vamos a tener que ajustar algo para que el año que viene comencemos a estar un poco mejor. Es un déficit importante, ¿no?, que tiene para tratar de... 500 mil pesos es un déficit, muy importante. Digo, porque hoy, recién te preguntaba, ¿no?, el número que abarca hoy la Liga Santa Vecina de Federado, se puede decir, ¿no?, en este caso, me decías... 15 mil chicos, mujeres, la Liga Senior también... 15 mil jugadores. 15 mil jugadores, encriptos. Y en lo que, obviamente, la Liga de esos tiene el aporte de qué, digo. No, los clubes hacen un aporte, el jugador no, hace solamente cuando se ficha, cuando hace la inscripción inicial y después, cada tres años, hay una renovación para nosotros utilizar esos ingresos para derivarlos de nuevo a los clubes. Pero el mayor aporte nosotros lo teníamos de Colón Unión y de algunos aportes que había del gobierno. Como está la situación hoy por hoy, el gobierno no nos puede ayudar mucho, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Tienen que ocuparse de otras cosas que por ahí hay prioridades. Ahora tuvimos unas charlas más cercanas con el gobierno y veremos de qué manera nos pueden ayudar, más que nada, en infraestructura. Pero bueno, veremos ahora, más adelante, qué sucede. En comparación con otras ligas de la región, si se quiere, no solo de la provincia de Santa Fe, ¿cómo está la Liga Santa Fe? Si no, teniendo en cuenta lo que decía Charlie, del plano económico, de la infraestructura, si se quiere comparar. La más grande, podría decir, en la Argentina es Rosario, en la Argentina. Y después estaríamos nosotros con la capital federal, pero la más grande sin duda es Rosario. Todos están teniendo problema económico con esto de las entradas visitantes, porque es algo que nosotros... Se pegó de lleno al fútbol amateur. Pero muy, muy de lleno y fueron cayendo estrepitosamente esos ingresos. Nosotros por cada partido que jugaba Colón Unión eran 10, 12 mil pesos que nos entraba y que solventábamos gastos que no los teníamos en cuenta que ingresen de otro lado. Entonces, a partir de ahí, donde se nos produce este vacío en las cajas y bueno, y acumular deuda. Y hablando de deuda, sale también algo importante que uno podía indagar también con esta deuda de Lía, que por ahí a lo mejor la gente de Lía por ahí hasta ni conoce, en este caso, digo, la gente en común, con esta deuda también con la situación del pueblo argentino, digo, con todo lo que conlleva con todo este barajuste que se armó con el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, ¿no? Sí, esto es como el banco. Para nosotros AFA sería el banco. Nosotros el descubierto lo tenemos en AFA. La deuda la generamos y la tenemos en AFA. A AFA le vamos a tener que pagar en algún momento. No es exigible que nos vienen y nos dicen, mañana nos tienen que pagar, pero en algún momento la tendremos que saldar. Y el tema de la casa madre, ¿no? Allí en Calle Corriente, ¿cómo está hoy por hoy? Ya es un tema que viene de hace añares, ¿no? De tener, que pasa a ser propia. Alguna vez también el presidente... El inmueble todavía no es propio. Sí, 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 es propio, pero está muy deteriorado. Está deteriorado para tratar de reconstruir. Digamos, bueno, ha habido deterioro, a veces se caía la mampostería. Bueno, el presidente actual alguna vez había dicho, ¿no? De esta posibilidad de reestructurar esto. ¿Cómo está hoy, por hoy? Y el presupuesto que tenemos creo que es inalcanzable si no viene un aporte externo de una ayuda cercano a 1.800.000 dólares o 1.800.000 pesos para reformarla. Mi opinión es que no se puede estar invirtiendo 1.800.000 para reformarla. Pero bueno, veremos. Si viene algún aporte externo, se hará. Y si no, buscaremos el año que viene la solución de otra forma. La verdad es que es un precio bastante. Estamos hablando, ¿no? Obviamente de mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Dinero, plata acá, plata allá, de otro lado. Y digo, ¿de cara a las elecciones son? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Por ahora, la única lista de cara a esas elecciones, estás vos, ¿no? Con... Pepe Lazzarini, un muchacho de Universidad Nacional del Litoral. Bueno, y esto, digo... Vicepresidente. Sí. A ver, y Carlos Lanzaro en esto, ¿qué tiene algo que ver con vos? ¿Tendría algo que ver? ¿No? ¿Sería algo aparte, digamos? No, no. Él, lo último que se habló, termina el mandato y... Iba a seguir estando en AFA. Apoya la lista que yo voy a conducir y... Y nada, iba a estar en la parte de AFA o en el Consejo Federal o en la Federación Santa Fecina. ¿Qué opinión te merece lo que es la participación, ¿no? Para la Liga, pero con todo lo que conlleva también económicamente porque es un club que representa, ¿no? La Liga Santa Fecina, lo que es la Salle y lo que se viene. Tan así como San Justino, ¿no? Sí, no. Los dos tienen realidades muy distintas. San Justino, una ciudad atrás de San Justino. Muchas empresas atrás de San Justino. Que no es nuevo la participación. Sí para la Salle. Ya San Justino viene con la experiencia. La Salle es nuevo. Son un grupo de amigos que creo que es como en la época que yo jugué en San Cristóbal. Esos tres o cuatro torneos del interior. Creo que van a estar bien. Los gastos los tienen absorbidos con beneficios. Ahora nosotros sacamos un bono de contribución desde la Liga. Que a ellos les va a quedar también una linda diferencia. Y después, como este año, este semestre es una transición, creo que va a servir para que ellos sepan dónde están parados bien en este torneo Federal B para el año que viene tirarse de lleno. O a ascender o a mantenerse en la categoría. Pero para la Liga creo que sí es importante, más allá de lo económico, digo que es fundamental, porque te corta todo, pero tener dos equipos que representan a la Liga y uno de la ciudad de Santa Fe. Algo que se había perdido después del paso de gimnasia. Sí, sí, es importantísimo, muy importante. A nosotros, económicamente, no nos significa nada, pero es importante para los chicos, es importante para las halles, para que los otros clubes vean que se puede, un club que no tiene ningún profesionalismo. Entonces, es importante ver que se puede de cualquier parte. Mientras haya voluntad, tienen un muy buen técnico, tienen una dirigencia que se ocupa. Entonces, por eso, más que nada, es importante y para la Liga tener dos representativos, ni hablar. Perdón, Charlie, ¿cuesta hoy mantener jugadores en las canteras de los clubes de la Liga de Santa Fe, para que no emigren a otros lados? Sí, es un costo de sacrificio. Cualquiera viene, cualquiera, llamo Colón, Unión, Argentino Junior, y le dice que el jugador puede llegar a ser potencialmente Messi. Entonces, el padre va a decirle al dirigente que... ¿Hace uso de su patria potestad? Sí, no, la patria potestad no la hacen uso porque hay un acuerdo no explícito, pero de clubes que si sale por patria potestad no lo toma otro club. Pero a ir e insistir en que se quiere ir, que se quiere ir y uno le dice que son muy chicos todavía, para irse a Rosario, para irse a Buenos Aires, igual se quieren ir y ese es el vaciamiento que se está produciendo en lo más chiquitito y cada vez con menor edad todavía. ¿Hay muchos equipos en la Liga Santa Vecina de Fútbol, crees vos? Muchos equipos, digo, por lo que es la ciudad y por lo que infraestructura cada cancha, o no modifica, digo, demasiado, digo, porque para tener la Liga tiene que tener una cancha, tiene que tener varias normas, ¿no? No, la cantidad creo que está bien y aparte todo se está extendiendo hacia el norte y los clubes están surgiendo en el norte. Sin el malejo, ayer la gente de Arroyo Aguiar vino a preguntar, que ellos tienen la institución, Miramar se llama la institución, que quieren entrar y se va extendiendo todo hacia el norte. No, la cantidad de equipos está bien, aparte cada vez hay más chicos, cada vez más chicos en la calle, menos escolaridad, entonces el club es un lugar donde pueden estar los chicos y sentirse contenidos de esos chicos también. Te agradezco mucho Axel, seguramente nos va a faltar oportunidad aquí a diciembre para hablar un poquito de esto que queremos tanto, que es la Liga Santa Vecina de Fútbol y ojalá que, bueno, que en este... Es un mundo la Liga. Es un mundo, ¿no? Y por eso también es bueno mostrar, digo, porque Axel tuvo mucho que ver todo y sobre todo en este último, todo este último tiempo con lo que es estar, ahí, porque por ahí los clubes necesitan que la gente esté al lado y vos, a diferencia, es una opinión mía, que el presidente actual, en este caso Axel Menor está más ligado, pegado, por ahí el presidente de la Liga está un poco más en el Consejo Federal, sus ambiciones son otras, por ahí estar más al lado, pero por eso es importante destacar la presencia de alguien que está con la gente pegada a la Liga. Bueno, muy bien, le agradecemos a Axel Menor, pero también los vamos a invitar a una esquina tradicional de Santa.